Ya hace el lateral Leandro Sosa, pone con Michael Cabrera, marca de los Santos. Un Michael, tocó por un lado, corrió por el otro, el niño de fondo llegó, mandó al medio, lo tiene el ojito, a media vuelta, dispara, gol, 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 gol de Danubio, Nicolás Rodríguez. A los cuatro minutos del primer tiempo, rompe el marcador, el dueño de casa, los abrazos, los puños en altos, la algarabía, el júbilo, en la tribuna local con papelitos blancos, de color, papelitos blancos que se suben a la tarde del domingo. Gran maniobra, maravillosa maniobra de Michael Cabrera, para dejar parado a de los Santos, se fue sobre línea final, mandó al medio y entrando al área, después de una media vuelta, sentenció, ejecutó Nicolás el ojito Rodríguez, ojito defensor que a callar a Danubio, y ya gana 1 a 0 el clásico. Flor de jugada de Michael Cabrera, aquí en Jardines, como puntero izquierdo, lo dejó parado, al zaguero defensorista, el desborde, el centro rastrero, una definición notable, con los ojos bien abiertos, de Nicolás, ojito Rodríguez, para poner el primero, un gol desde el vestuario que trae a Danubio, que le pone sal y pimienta, al clásico, aquí en Maroña. Habitat, hacemos la vida más fácil. Bueno, se demora porque los jugadores de Danubio le piden explicaciones al árbitro, pero acá ya no hay más nada que hacer, ya la vio por los monitores y se convenció al árbitro y se acabó la historia. El penal que disparará el chino Navarro con toda su experiencia, a su frente, bueno, hablando de experiencia, ¿no? El copo Esteban Conde, que se clava en la mitad del árbitro, está todo naranja, hasta los guantes son naranjas de Conde, ¿no? Es el hombre naranja, o naranja y celeste son los guantes. Acá va el chino Navarro, dispara a afrontar la pelota, imaginate los nervios vecinos de Chino, está más tranquilo, le falta tomar mate ahí. Está a cuatro pasos de carrera, brazos en jarra, muy tranquilo, va a venir Navarro. El árbitro Cunha dice, fuera del área, por favor, le dice a los futbolistas. Bortagará y le dice, parate ahí afuera de la línea blanca, ¿eh? No me pise la línea blanca, por favor, que enceré los pisos. Acá va a venir Navarro con este tiro penal. Ahora Cunha, que tiene ganas de hablar, va a hablar con Esteban Conde. Dice, no se adelante, ya lo sabe Conde, Cunha. Acá va a venir, va el chino Navarro, puede ser el empate clásico del defensor sobre el final del primer tiempo, carneta del chino. ¡Va! Gol de Defensor Sporting, el chino Navarro con toda su experiencia con solvencia magistral. La pelota fue contra el caño de izquierdo y sobre el final del primer tiempo y de final el empate del Defensor Sporting. Ahora están como al principio, pero aún no el clásico. Y acaso sin merecerlo porque Defensor fue bastante inferior en el trámite. Un Danubio que dominaba todo, que ganaba por la mínima y estuvo muy cerca de llegar al segundo gol, pero una incidencia, tan solo una. El disparo de Camargo, el penal, la sanción a través del video arbitraje, bien sancionado y perfectamente ejecutado por Navarro. Se tiró notable, Conde, pero fue tan perfecto el disparo del chino que no pudo impedir. Llega el empate del Defensor ante el encierre del primer tiempo. Un gol psicológico para la Viola que deja muy perturbado, muy nervioso al equipo locatario. Habitat, hacemos la vida más fácil. Ya está preparado Balboa. Hace un rato, hace dos o tres minutos, ya Balboa acomodó esos tres veces la pelota para sacarse el frío. Va a venir Rocky, se para detrás de la pelota, todavía no tomó carrera. Digo yo que algo de carrera va a tomar. Se vendrán dos variantes en el equipo de Danubio. Observo al Nacho González, entre otros. Va a venir, atención, Rocky Balboa. 31 minutos y medio del complemento. Lo igualó de penal el chino Navarro sobre el final del primer tiempo. Tiene la posibilidad ahora de darlo vuelta al violeta. Da saltitos en el medio del arco Conde. Va a dar la orden en cuña. Tomó carrera Balboa. Está parado en el borde del área grande, perfilado para entrarle con pierna diestra. Va a venir la orden de cuña. Rocky tiene Balboa. Acaba Rocky. Tiroo. ¡Gol! 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 Rocky Balboa y se armó. Rocky Balboa y se armó, pero Rocky Balboa convirtió. En el final, lo fue a festejar contra la parcialidad de Danubio. Y se le vinieron a lugo los futbolistas. Hay empujones, hay reclamos, hay gritos, hay nervios, hay de todo. Vuelan brazos. El árbitro se aleja para observar lo que está sucediendo. Lo dio vuelta Defensor Sporting. En el final, Rocky Balboa. Defensor Sporting ahora en el Clásico 2 a 1 en Cardinal. ¡Uy, hay de todo! ¡Uy, hay de todo! ¡Carlico gana Defensor! Sí, señor. Entran los suplentes. Los ánimos calveados. Algunos se intentan separar. Como Esteban Conde, que dialoga con otro suplente de Defensor Sporting. Pero lo hace en buenos términos. Algunos estudiantes del cuerpo técnico de Marcelo Méndez, que también quieren disuadir el tema. Fue a veces que cae en el rincón justamente, Danubio. Pero ahí se remataba el filo penal por parte de Adrián Balboa. Aparentemente y lentamente se van calmando los ánimos. En un partido que en el segundo tiempo dominaba Defensor Sporting. El premio para el Violeta, sobre todo por el acierto de su entrenador, Marcelo Méndez. Que apostó a ganador en un fútbol donde se desprecia prácticamente jugar con centros delanteros. Colocó un doble nueve. Potenció el ataque. Lo llevó a Danubio contra su arco. Y una defensa que no ha dado garantías. La de Danubio con los nervios de Fossati. La alteración del equipo en cancha después del penal. En el cierre del primer tiempo para mí. Los dos penales bien sancionados. Lo cambia por gol. Balboa, Rocky y un golpe bajo para este Danubio. Gana de atrás Defensor y da la nota aquí en Barrio Jardín del Hipódromo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Para crecer.